Bueno, me llamo Daniela Bessia, perdona, nosotros somos de Shanghái, algunos son de Beijing, ellos son de Beijing, Pekín, Pekín, y bueno, yo soy de Shanghái, de Buenos Aires en realidad, pero vivo en Shanghái hace 5 años. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que fuiste a parar a China, a Shanghái? Bueno, a mí me gustaba la cultura asiática en realidad, y tenía varios amigos en Buenos Aires, y me becaron para ir a estudiar allá idiomas chino, y después terminé trabajando en la televisión, así que bueno, eso es lo que pasó, así que vivo allá hace 5 años ya. Cuéntame, ¿esa misión que están haciendo, qué es lo que están recorriendo el país, y qué es lo que están buscando? En realidad la misión es de ellos tres, que la idea es recorrer con los Mitsubishi todo alrededor de Argentina, todo alrededor de Argentina. Empezaron por Buenos Aires el día 12, después estuvieron en Rosario, vamos a pasar por Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza, vamos a estar en Neuquén, vamos a estar en Puerto Madryn, Ushuaia, y después en los Glaciares, y el 1 se van. Yo después me quedo unos días más. La idea es, bueno, yo les estoy ayudando, también estoy conduciendo un poco, porque como soy de televisión, ellos me ven como medio famoso a mí, así que para que los ayude un toque. ¿Es normales las visitas así de grupos asiáticos en la Argentina? Sí, la verdad que sí, el año pasado el turismo chino en Argentina creció como en un salto, y en estos momentos, o sea, en 2016, Argentina ya tiene más de 5 o 6 programas filmando alrededor del país, y por ejemplo en Shanghái, que yo vivo ahí, si vos te subís a los taxis, a los subtes, en la tele de la ciudad, vos ves a los chinos filmando alrededor de los glaciares, con los pingüinos, es hermoso. Cuando están promocionando, China está promocionando el país argentino como si fuera una hermosura, no sé, como el cielo. Bueno, vos lo conocés bien el país, porque vos sos argentina. Cuéntanos algo, ¿cómo es la vida en China? La vida en China, yo siento que es muy ocupada, hay muchos chinos, y es como que, bueno, hay muchos extranjeros también. Y es muy ocupada, es más rápido, es más rápido que en Buenos Aires, hermoso. La verdad que la ciudad donde vivo yo es muy nueva. ¿Cuál es? Shanghái, es muy nueva, es como Las Vegas, pero nuevo, más grande, y capaz hay un poquito de, más de contaminación por el hecho de que es mucha gente viviendo juntas, pero después es espectacular. Vos me decís más rápido, ¿cómo son los horarios de trabajo en China, por ejemplo? ¿Los horarios de trabajo en Guatemala, por ejemplo, si quieren consultar su trabajo en China, el se levanta todos los días a las 5, y después a las 6 termina de trabajar. Tienen como 8 o 9 horas de trabajo. Bueno, igualmente todos los días ellos tienen la posibilidad de cambiar Pero sí, es medio extendido el horario de trabajo de ellos Más que el nuestro Se levantan bien temprano Como decía antes, capaz en Shanghái o en Beijing Hay mucha gente y es muy ocupado Siempre hay algo por hacer, hay algo por hacer y uno nunca termina Aunque el trabajo haya terminado, es como que uno se extiende Por supuesto ¿Cómo salió tu afán por ser periodista? ¿Vos estudiaste periodismo en Argentina? ¿Qué estudiaste en Argentina? No, en realidad a mí me gusta la música Y yo en China trabajo haciendo programas de televisión Pero cantando, culturales He promocionado Argentina en los canales nacionales de China Pero los más grandes que hay con rating así de millones He cantado, no sé, No llores por mi Argentina Promociono el mate Le hago tomar mate a los chinitos en los programas A los conductores de ellos bien famosos ¿Y les gusta? Les encanta, les encanta porque mirá Primero que les encanta el fútbol, les encanta Maradona, Meiji Meiji, Meiji, Chetama, Tsucho Ya, 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 ya Les encanta, les encanta Sí, les encanta Eva porque es rubia así, blanca Les encanta todo el tema de la carne que tenemos De la, ¿cómo se dice? Del vino También les gusta, a ellos les gusta mucho el fútbol también No son muy buenos en el fútbol y es un país futbolístico para mí Así que, bueno, nada ¿Y vos estás de novia con un argentino en China? No, no Yo te... Están solo Están solo Están todos casados con esposas chinas ¿Y vos qué tenés novio de qué país? Bueno, de Cuba Yo estoy de novia con un cubano ahora en Shanghái Y va a venir la próxima semana ¿Está bien músico? Es músico, sí Toca todos los instrumentos y canta Santana se llama Así que en Cuba es muy famosa la salsa Está lleno de cubanos en China también Porque hay mucho trabajo para los artistas que están en Argentina Si trabajan con la música o algo En China hay mucho trabajo para los artistas Así que si quieren viajar ahí y probar suerte Les va a ir muy bien La mayoría de la suerte Que sigan muy bien Y muchísimas gracias por suerte Gracias a vos, por favor, por la bienvenida Y estamos muy contentos de haber venido a conocer la ciudad Gracias